Hola fanáticos de los Andes FC, nos da mucho gusto saludarnos en esta séptima edición de este programa Sounders FC en acción, yo soy Jaime Méndez y conmigo por supuesto mi compañera Gabriela Alcalá quien regresa también. Gracias Jaime, este es nuestro primer show del 2015, el primero de 15 que van a hacer en este año, vamos a estar aquí por este mismo canal y por la web Sounders FC con todo lo mejor. Así es que este año volvemos cargados no solamente de más noticias y entrevistas interesantes sobre el equipo local, sino que les tenemos también concursos con premios muy buenos que incluyen también boletos para ir a ver a los Sounders y boletos de los buenos. Bueno prepárense ustedes porque en cuestión de una hora nuestro equipo comienza con su segundo partido de la temporada recibiendo al terremoto de San José en el Century Link Field, es a las 7 de la noche, los de San José vienen heridos luego de perder su primer partido de la temporada 1-0 contra el FC Dallas, eso pasó en Texas, se espera que en Seattle el juego pueda ser bastante físico y claro los ojos siempre pendientes de su goleador Chris Wondowowski. Otras piezas importantes en el equipo rival son el del argentino Matías Pérez García y el siempre peligroso Shea Salinas quien fue el líder de asistencias el año pasado para los Sounders, este es el juego que deben ganar aunque estemos en el comienzo de la temporada, dos juegos seguidos en casa son una oportunidad para arrancar con el pie derecho, el tico Leo González está de acuerdo. Bueno desde luego que todos los partidos en casa son unos objetivos de nosotros, tratar de puntuar, tratar de conseguir los tres puntos, tenemos la posibilidad de jugar esos dos partidos, bueno ya jugamos uno, el siguiente ojalá conseguir los tres puntos porque eso es lo que nos va a hacer fuerte, si mantenemos nuestra casa invicta consiguiendo siempre los tres puntos vamos a estar muy cerca de conseguir el objetivo que es clasificar los playoff, todavía estamos muy prematuros, todavía no más tenemos un partido pero bueno nuestras metas están claras y esa es una, mantener siempre, tratar de conseguir los tres puntos en casa. Y bueno los Sounders por fin se vengaron de New England en nombre de los Seahawks, en el soccer no pudieron con nosotros, no, 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 Seattle New England disputaron el último partido de la primera jornada de fútbol estadounidense y bueno los Sounders se adelantaron desde los 25 minutos gracias a un penal que cobró con éxito Clint Dempsey, el equipo se mantuvo al frente y el nigeriano Obafemi Martins transformó el 2-0 a los 41 minutos, ya en la segunda mitad los anfitriones continuaron con un alto ritmo para controlar el partido y al minuto 67 Dempsey firmó su doblete y el 3-0 definitivo del partido, con esta victoria Seattle se convirtió en el líder general de la conferencia OES. Bueno el pasado domingo estuvo lleno de emociones pero de las cosas que más sobresalieron fue la combinación mortal de Clint Dempsey y Obafemi Martins, estos dos dieron un show frente al Revolution y se convirtieron en una pesadilla para la defensa rival, Dempsey anotó a los 25 minutos de penal, luego Obafemi Martins utilizaba la tremenda fuerza en sus piernas para saltar por encima de todos y terminar así de cabeza el segundo gol y tal vez el mejor que estamos viendo acá que lo hizo ver fácil Obafemi Martins y Clint con la ayuda de Marco Papa cerraron el triángulo sin egoísmos el mundialista Clint Dempsey opina. Bueno dice que le encanta jugar con Oba y que le recuerda cuando jugaba de niño en la calle, estén pendientes de este dúo dinámico esta temporada, a propósito escuchen este dato curioso, el año pasado los Sounders ganaron todos los 12 partidos en los que Oba anotó un gol, así de que ya saben Oba, Oba y más Oba. Oba, 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 bueno sorpresa, bueno no, no es ninguna sorpresa que los Sounders rompieran un gran récord de audiencia el fin de semana pasado cuando jugaron apertura en casa, había 39 mil 782 personas, nuevo récord es la apertura con mayor número de personas en la historia y prepárense para escuchar más increíbles récords de audiencia pues el CenturyLink va a abrir más asientos y van a abrir el estadio completo esta temporada. Les cuento que el equipo de los Sounders es joven pero ya es fuerte también, lo es también su organización, ellos ya tienen su propio edificio cerca del estadio y además de sus oficinas allí también tienen un espacio que han llamado los 90 de 90s, el cual se llevó a cabo la presentación la semana pasada de sus nuevos uniformes, ahí los vemos, el Ray Green o el Verde Fiesta sigue siendo el color principal pero por primera vez el segundo uniforme es el de color blanco, se ponía buena la fiesta Osvaldo Alonso, fue a propósito uno de los modelos en esa presentación, el salón donde esto se llevó a cabo está abierto al público y allí pueden verse artículos de los Sounders, además de trofeos, el sitio va a estar abierto antes de cada partido y también lo podrán alquilar, a ver Gaby si me haces una fiesta ahí. Para tus próximos 30. Ahora vamos a ver el calendario de los Sounders, el próximo fin de semana descansan pero a mitad de semana van a tener una visita especial de los Cholos de Tijuana, uno de los líderes de la Liga MX y vienen a la Ciudad Esmeralda a un partido amistoso y con la Liga de la CONCACAF. Para los Sounders este juego contra los Cholos les sirve de práctica, el juego es el martes 24 de marzo, los tickets para este partido ya están disponibles en soundersfc.com. Y bueno, en los años pasados el Osvaldo Alonso siempre ha tenido el pelo corto, el cabello corto, pero este año lo tuvo un poquito más largo que de costumbre, la próxima vez que lo veamos, lo vamos a ver con el cabello más corto todavía porque se rapó y se rapó gracias a su amigo Alexander Steve Sacuani y a la fundación Sand Baldricks y esto es para la caridad obviamente, el evento se llevó a cabo en el pub irlandés donde recaudaron más de 30 mil dólares para la investigación contra el cáncer infantil, yo los invito a que vayan a staldricks.org y den su donativo. De verdad, una buena causa, me da lástima la peluqueda tan horrible de este, bueno. Es que es guapo es guapo, ¿eh? Este año le queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos patrocinadores y claro que sí, Car Pros Burien Nissan es uno de ellos y justamente les contamos que tenemos en el estudio un hermosísimo Nissan Altima, vean ustedes este carro tan elegante, además este carro viene acompañado de estas dos preciosas modelos. ¡No hombre, ve que guapuras! Mira, René y Yana que lo hacen ver todavía más bonito, les cuento que en Car Pros Burien Nissan usted puede obtener un carro así de lujoso, así de bonito, a un buen precio. Este carro a propósito, 38 millas por galón y con todos los juguetes. Otra cosa importante en Car Pros Burien Nissan, te tratan con respeto, no importa si no tengas seguro social, allí te van a ayudar a establecer tu crédito. Así de que nos invitamos a que vayan y se compren un buen carro, tienen garantías para carros nuevos y usados, así de que nunca va a ser una mala compra. Pero yo me subo, mientras tanto te vas despidiendo de la gente. Ustedes no se muevan porque al regresar les traemos mucho más aquí en Sounders FC en acción. Bienvenidos nuevamente a Sounders FC en acción, donde siempre tenemos lo mejor de la MLS. Y gracias a McDonald's por patrocinar este segmento y ahora vamos a ver qué pasó en los partidos de los archirrivales del noroeste. Así es, el primer partido para nuestros rivales no fue el mejor en Portland, los Timbers se enfrentaban a uno de los siempre duros equipos de nuestra división, el Real Salt Lake, pero por más que intentaron en el gol simplemente no quería llegar, todo era para los verdes, pero Nick Rimando, el portero de Salt Lake, sigue demostrando que está entre los mejores porque paró todo lo que le mandaron, la cosa terminó con mucha emoción luego de una serie de rebotes que eran parados una y otra vez, todo comenzó en esta jugada, parecía no tener fin, pero siempre la visita se salvaba de la ametralladora de remates y a pesar de todos estos tiros, este partidito acabó cero por cero. Bueno, seguimos con Vancouver versus Toronto. Josie Altidore anotó dos goles en la victoria 3-1 de Toronto FC. El otro gol de Toronto fue obra de Robbie Finley y otro debutante en el club del uruguayo Octavio Rivero anotó para Vancouver, a pesar de ser el cuadro que abrió el marcador al minuto 19 por medio de Rivero, el cuadro de casa fue incapaz de definir casi frente a la portería del equipo torontiano. El partido cambió un poco de tónica con el empate a los 32 minutos de Altidore y Toronto recuperó confianza, después Robbie Finley sorprendió a la defensa con el 2-1 ya después, pues el Toronto FC pudo sellar el partido con el penalti anotador por Altidore, quien demostró de lo que es capaz para el resto de la temporada. Bueno, y Josie Altidore se mandó un penalti a lo panenca como lo veíamos ahí, igual que el del Gonzo Pineda, no sé si se acuerdan, contra Banjue, justamente fue el primer gol de nuestro Gonzalo Pineda con la camiseta de los Sounders, yo no sé, pero a mí me gusta más ver el del Gonzo, ¿qué te parece? No, pues sí, yo lo prefiero por mucho. A propósito, estos goles se llaman goles panenca porque los metió un checoslovaco que se llamaba panenca y se lo hizo a Alemania, entonces fue por allá como en 1980, hace mucho tiempo. Yo no había nacido, claro que yo no había nacido. Yo estaba chiquito, pero más o menos, no se ría. Es que a veces es bueno mentir, mentiras piadosas, vámonos a una pausa, pero primero les mostramos las imágenes del partido de Revolution y también les queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron con las entrevistas. Al regresar, no se muevan. Vamos a ganar, vamos a empezar bien, 3-0 hoy. ¡Gracias! 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 Y así debo tener mis metas y yo creo que sí se puede hacer. ¡Qué agradable muchacho! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver si la hace! Parece que es una buena influencia en el juego, y además me dijo que pasa mucho tiempo con Gonzo Pineda y son compañeros de cuarto en el hotel, que se queden, y bueno, yo creo que es una buena persona para seguir sus pasos. Yo también, hay que verlos por supuesto un poquito más en la cancha y ya van a tener esa oportunidad. Entonces vamos a nuestra última pausa. perder. ¿Y qué tal si terminamos con unos esquineros, unos videos que tienen que ver? ¿Con qué empezamos? Empezamos con este, con la tremenda reacción del portero, el es Clint Irwin de Colorado, y no hay que desameditar, tremendo cabezazo de Connor Casey de Filadelfia, sea como sea, este portero se pegó tremenda lucida con esa parada. Nuestro segundo video es otra salvada espectacular, este momento es de Tyler Derrick de Houston, que con sus dedos paró el cabezazo de Key Cámara del Columbus, increíble, Cámara pensó que ya lo había logrado, pero no contaba con las grandes uñas de Tyler Derrick. Bueno, y para quienes dicen que los porteros no son valientes, ahí les va esta, es el guardameta del nuevo club de New York City, Josh Saunders, ven ustedes el empujón contra el poste, y este sigue en el partido, pero como si fuera poco, después se estrella con uno de los jugadores, Carlos Rivas, y se le vuelve a abrir la herida, y esta vez sí queda fuera de combate. ¿Qué les parece? Sangre, sangre, vean ustedes. ¡Ay, pobrecito! Por último, ¿seis vieron estos dos porteros en el juego de los Saunders este domingo pasado? Generalmente los uniformes de estos chicos tienen que ser brillantes y resaltan, pero Bobby Shuttleworth y nuestro propio Stephen Frey decidieron vestirse igualito. Bueno, al menos en los mismos colores, amarillo huevo. Me pregunto si intercambiaron jerseys al final del partido, yo no sé. ¿Amarillo huevo? Amarillo huevo. Bueno, es que eso es amarillo huevo. Bueno, no, fíjate que eso es amarillo naranja, tiene razón. Me causó curiosidad que tuvieran el mismo uniforme, eso es muy raro. Y las tres mismas rayas, qué curioso, ¿no? O sea, que compran en el mismo lugar, bueno. Hablando de comprar en el mismo lugar, queremos invitar a todos a que, por supuesto, vayan a Car Pros, en Fury, en Nissan, a comprar su vehículo. Y hablando de Car Pros, en Fury, en Nissan, yo me voy, me encanta trabajar contigo y todo eso, pero me voy a ir con estas dos chicas a ver el partido. ¿Estamos listos? ¿Nos vamos? Yo también quiero ir. No, 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 tú no, tú te quedas. ¿Cómo que no? Les cuento que Car Pros, Fury, en Nissan es orgulloso patrocinador de este programa de Sounders FC en acción. Se lo agradecemos muchísimo y los invitamos a ustedes, por supuesto, a que se compren un vehículo como este. Recuerde que están en la 160 y la Primera Avenida Sur en Fury. Bueno, yo me voy de este lado. No, no, tú, quédate. No, 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 quédate. Bueno, me voy de este lado. Ponlo de seguro aquí. Ponlo de seguro ahí, no lo dejes de subir aquí. ¿Cómo? Hasta la próxima semana. Ok, venga, le abrimos la puerta. Pues está bien, súbete.